La Secretaría Municipal de la Mujer en la capital, Laura Garibay, da a conocer que la convocatoria para recibir solicitudes de ingreso a los grados de preparatoria, licenciatura y maestría de la Universidad de la Mujer se extenderán hasta el 8 de septiembre. En este sentido recordó parte de la oferta educativa con la que se cuenta para quienes tengan el interés por inscribirse. Dentro de la universidad tenemos bachillerato, licenciaturas como enfermería, derecho, contaduría pública, psicología, entre muchas otras y también tenemos maestrías como educación y docencia, gestión educativa, derecho laboral, mercadotecnia y muchas otras. Recuerde que la Universidad de la Mujer se encuentra sobre la avenida 5 de febrero por el Parque Industrial Benito Juárez. Para consultar los beneficios que tienen las mujeres al inscribirse a esa institución, las becas y los requisitos puede contactar el número 442-321-4567 y el correo admisionesmujeres arroba municipiodequerétaro.gov.mx. Con imágenes de Héctor Hernández, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.